Vamos a estar comentando las nuevas licencias que ha anunciado Milky Way Editorial, nueve nuevas licencias, más una cosita que también ha anunciado Héroes de Papel, que lo comentaremos al final. Así que, vamos allá. Yo soy Laura. Y yo soy Kevin. Y estos mangas y otras viñetas. Vamos allá con estas nuevas licencias de Milky Way Ediciones. ¿Por qué eres tan desagradable? Eres muy desagradable. Y lo bonito que te ha quedado de nada, cariño. Witch Watch. Witch Watch. Primer tomo de Milky Way. Bueno, primer... Primera obra de Milky Way de la Shonen Jump. Shonen del Shonen. De la Shonen Jump. De Shonen del Shonen. Increíble, ¿no? Shonen. Milky va a expandir horizontes, meterse en los terrenos de Norma, Planeta, de las grandes, empezar a editar Shonen Mainstream. Puede ser. Han cambiado mucho desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? Amistad me llama, lo reconozco. Pero por las portadas. Sí, bueno. Seis tomos y abierta de Kenta Shinohara, que ya tenemos publicado por aquí, con Astra Lost in Space. Que es una obra que no tenemos, pero hemos escuchado muy buenas cosas sobre ella. Empieza a ser una obra cortita. Y en este caso, pues, tenemos una comedia de, bueno, de magia, de brujitas. Bueno, de brujitas. De brujitas y brujitos, ¿no? De demonios y de... Y en general, pues, un manga de brujitas y demonios. Milky le ha visto las orejas a lo con Distrito y Arechi. Arechi es otra que ha cambiado mucho su ritmo, ¿no? Distrito, al final, pues, acaba de entrar. Entonces, no podemos hablar de una línea como tal. Porque, claro, es eso, ¿no? Se han permitido entrar en el mercado como han querido. Pero Arechi sí es verdad que ha cambiado. Ha abierto mucho el abanico. Ahora mismo Arechi, pues, también tiene algunas obras que ya hace un tiempo no habría dicho para nada que fuesen a ser licenciadas por Arechi. Y sí es verdad que Milky ahora mismo ha hecho lo mismo. Mismo de mismo. Han apostado por obras que para mí, que es lo que me pasa como he comentado, noto que son lo menos Milky. Y sí es verdad que las obras que sacaba Milky a mí me gustaban mucho porque son un poquito más extrañas. Ese tipo de dibujo que a mí me flipa. Entonces, quizá, pues, esta tanda de licencias ha sido un poquito más decepcionante para mí. Aunque entiendo que Milky también tiene que abrir un poco a su público. Y hay una parte de público que no estaba entrando en Milky justamente por la falta de este tipo de obras, ¿no? Pero, desde luego, me llama la atención por la portal. Porque me veo ahí reflejada. Pero, siendo la serie abierta... Claro, a mí lo que me pasa es que es seis tomos abiertas y The Last of Us en Jump. ¿Qué significa esto? Que esto puede durar un millón de años o puede acabarse en unos cuantos tomos. Manga Plus. A mí me da un poco de cosa empezar esto sin saber nada más, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esta licencia, pues, lo que se comentaba en el chat, ¿no? Que es una obra que está en Manga Plus. Por lo tanto, pues, podemos leerla. Podemos leer en Manga Plus los primeros capítulos y ver si nos engancha o no antes de comprarla en papel. A mí no tiene pinta de que... No sé. No es una obra que encaja ahí conmigo en cuanto a la sinopsis, pero obviamente es simplemente una percepción. Hay sinopsis que he leído muchas veces que no me llamaban nada y después me han encantado. Entonces, Laura me habló una vez de un manga que era un pollito el protagonista, que iba el pollito teniendo una familia. Y yo, ¿qué me estás contando? Y ahora es una de mis obras preferidas. Entonces... Voy a zoom y pum pum. Es verdad que se la describí así. O de un hombre que vende piedras y no sabía si me iba a gustar o no esa temática. Y después me encantó. Entonces, bueno, no me fío de la sinopsis del todo, pero le daremos una oportunidad en Manga Plus y veremos si nos la compramos. En todo caso, sí que nos interesa más Astra en ese sentido. También por las críticas que hemos escuchado. A mí si estuviera cerrada o pronto a finalizar, sí que me llamaría un poquito más. Es que las portadas me encantan. Estoy un poquito en modo brujita. Entonces, y he visto... Qué pena que no sé por qué se ha ido la imagen, porque era muy yo la imagen. Entonces, pero bueno, a lo mejor le doy más una oportunidad por la plataforma por Manga Plus, ¿no? Entonces, complicada, complicada. Es que hay muchas cosas, ¿no? Esto en otro momento del mercado habríamos dicho probablemente que le daríamos una oportunidad y que lo tendríamos en la estantería. Y sería más que probable que estuviera en la estantería. Ahora mismo yo no puedo decir que esto lo vayamos a comprar, porque es que la oferta es muy amplia. Y claro, si es verdad que hay gente que está como más especializado en un género, incluso en una demografía, ¿no? Y apuestan por ello. Nosotros tenemos un problema y una virtud que es que nos llaman todo tipo de obras, ¿no? Y además somos dos. Entonces, lo que a mí me llame menos, da la casualidad que a Kevin si le llama, ¿no? Y viceversa. Y hay otras de la Shonen Jump que me haría antes que esta. Ese es mi problema principal. Valoración de esto, de primera no lo vamos a comprar. No, penoso, pero... Bueno, por lo menos sí que os podremos contar qué nos parece a través de Manga Plus. La leeremos por ahí, porque ya que es algo que se va a editar aquí en España, pues nos interesa conocerlo y saber qué tal. Sí, yo me la leo. Ahora que va a estar aquí, me la empiezo a leer. Y me gusta, pues probablemente, con esa portadita tan bonita, pero se ve que para casa. Pero veremos, ¿no? Espero que no, la verdad. Me gustaría pensar que no. Bueno, quiero pensar que hay muy pocas cosas que me llaman la atención y que vayamos a hacer porque... los dineros. Vamos con la siguiente. Ese es no love lock. Esta también es un C6. Y por eso todos los C6 que estaban antes, estos de aquí estaban a 8 euros, se suben 50 céntimos, 8.50. Por lo tanto, los que estaban a 8.50, que eran los más grandecitos, pasan a 9. Y este, en este caso también, Ese no love look. También será, pues, uno más chiquitito, un C6. De Tatsuya Shihira, que también es un autor ya editado por Milky aquí en España, con ese manga de Q. Es un manga que nunca hemos llegado a hacer, hemos estado a punto de pillarlo de oferta varias veces. Al final, Laura, como que en algunas ocasiones me ha echado a mí para atrás porque ha dicho, yo creo que no me llama tanto. Y lo que sí es que tengo que decir de la edición de Q es que tiene las portadas, lo que, bueno, nosotros que siempre intentamos hablar muy técnicamente, es lo que se conoce como el brilli-brilli. Y tiene en las portadas eso de que lo mueves y brilla. Y mola eso. Esta dicen que se canceló. Está cerrada porque se canceló. Entonces, yo es que no sé si esto ellos... Claro, muchas gracias por el follow. No sé hasta cuándo se contrató esto. A saber, ¿no? Realmente a ellos les gusta repetir con los autores. No sé si tienen algo más pensado de él. ¿Por qué ha sido esta licencia? La verdad es que esta sí que me llama mucho la atención. No sé. Porque además la anterior que sacaron, La Cuesta... La Cuesta. La Cu... Fue de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé. Sí, también es un shonen, si no me equivoco, o de la shonen mazin. Hemos visto que hay gente bastante emocionada con este. Como que hay mucha gente que la conoce. Nosotros no la conocíamos. Cuatro tomitos no me llama demasiado, la verdad. Encima en la temática es un poco de superhéroes. Ya es algo que hemos visto más veces. Hay obras que lo hacen muy bien. Está... My Hero Academia. Ranger Reject. En plan, hay obras de este estilo de superhéroes. Tiene buen dibujo, etc. Y un shonen, pues la verdad es que a mí no me llama. En todo caso, para leer al autor, me llama más Q, de hecho. Sí, en su momento nos la planteamos porque alguna vez vimos algún tomo de oferta. Y se puede encontrar la oferta. Se puede ir encontrando oferta. A ver, me ha parecido raro porque yo entendía que esta línea de Milky pertenecía un poco al Milky más antiguo. Que estaba buscando un poco dónde encajar en el mercado, ¿no? Y sí es cierto que aquí vuelven a apostar por este tipo de obras que yo había dado por sentado que Milky no iba a tener, ¿no? Que no pasa nada y que lo entiendo realmente como decisión editorial porque se abren a más público. Pero sí es verdad que no sé hasta qué punto, siendo que Milky tiene un público un poco más fijo de mi estilo, ¿hasta qué punto este tipo de obras van a funcionar, no? Yo creo que a lo mejor están intentando acatar un poco el mercado porque otras editoriales se han abierto. Incluso llega Distrito, que Distrito, pues ya habían comentado, ¿no? Que tomaban un poco de Milky Way, pero también de otras editoriales. Y se nota, porque sí es verdad que tienen obras que encajan muy bien en la editorial Milky Way Ediciones, pero por otro lado también tienen obras que encajan en otro tipo de editoriales, ¿no? Entonces quizá Milky aquí también, ya no solo con el tema de los precios, sino también con el tipo de obras que van a elegir, pues están intentando posicionarse también en esa parte de mercado, ¿no? Lo veremos a ver cómo funcionan. Yo no sé si es la mejor apuesta como tal, pero bueno. Y sí, alguien estaba preguntando pues de qué iba. Cuando el planeta estaba viviendo tiempos de miseria y violencia extrema, aparecieron ellos, los superhéroes, y devolvieron la paz al mundo. Adorados por la población, los superhéroes nacen con un rango predeterminado, por lo que unos defienden la ley, mientras que el resto se dedican a arreglar el estropicio que dejan a su paso. De niños, dos hermanos gemelos juraron ser superhéroes juntos. En la actualidad, uno ejerce como héroe, pero el otro trabaja de limpiador. Hasta que deben enfrentarse al corrupto sistema de héroes. La verdad es que... A ver, es que son temáticas que hemos visto ya. Sí, me recuerda a Kaiju... A Kaiju 8, me recuerda mucho a Kaiju 8. También, bueno, el tema de los héroes y corrupción de héroes y todo. Me recuerda también a One Punch Man. Sí. Muchas gracias por la sub. Gracias, Gosis 97. Muchísimas gracias por esa sub. The Voice, pero soft. Yo creo que ni eso, porque de hecho la trama de The Voice, incluso aunque fuese manga y fuese la misma trama, te diría que me encantaría. A mí me ha recordado mucho a Kaiju 8. Sí. No sé si hasta qué punto, incluso Milky apostó por Kaiju en algún momento, porque se habló de que Kaiju 8 fue una licencia que fue un poco peleada. No sabemos si Milky estuvo ahí. O incluso contando con que Kaiju 8 iba a salir, pues yo también sacar una obra parecida a esa que se supone que iba a triunfar tanto. A saber. Que igual después es muy distinta, pero en cuanto a sinopsis, literalmente en Kaiju 8 estamos en un mundo donde aparecen Kaijus y hay héroes y están los héroes y los que se encargan de limpiar los destrozos que dejan los héroes. El protagonista se prometió con su amiga de la infancia que los dos iban a ser héroes. Entonces ella es héroe y él es limpiador. Y intenta entrar en el sistema. Básicamente la sinopsis muy parecida a la de Kaiju, que después obviamente la ejecución será distinta, pero bueno, se parece. Hay muchas obras al final que tienen como unas sinopsis parecidas. Ayer incluso hablamos de las de esta, las de venganza, o sea, que realmente hay muchas. Pero veremos, veremos cómo funciona esto. Esto me preocupa la parte de que se hablara de que terminó porque se le obligara a cerrar a la persona que lo creó, ¿no? En plan que fuese cancelado. Pero bueno, veremos a ver cómo va, ¿no? Prosigamos. Esta yo creo que sí que nos interesa más de primeras. Shinjon Kaku Mahou Shoujo Rizuka. Rizuka. Principalmente por los dos autores, ¿no? El guión de Nishi Oisin, el autor de las novelas de Bakken Monogatari. Un gran guionista. Tiene también Medaka Vox, aquí publicado en España. Tiene también este de Onigiri, Origiri. Este que hemos visto mil veces, que nunca nos lo llevamos. Un monótomo de historias cortas. Bueno, un guionista que ha tenido varios éxitos y que tiene más obras que a mí me hubiese gustado más que trajeran antes que esta. Pero digo de cara a que están cerradas. Pero bueno, cuatro tomos y abierta. En este caso B6, nueve euros. Y en el arte se encarga Nao Emoto. Autora que hemos tenido ya dos, tres obras aquí en España. Tres, ¿no? Creo. La del Tigre, José y el Tigre. Nuestra salvaje juventud. Y la otra que es Sin embargo te quiero, te quiero mucho, te quiero color caramelo, te amo y te deseo. Algo que te quiero mucho. Entonces, Nuestra salvaje juventud es donde la conocimos a esta autora. Y tiene un arte precioso de Nuestra salvaje juventud. Era una de las cosas que más nos atraía. Una obra que nos decepcionó al final. Que empezaba muy fuerte. Que parecía que se iba a convertir en una de nuestras obras preferidas en cuanto a la temática amor adolescente. Y decayó la propia autora, dijo que quiso llevarlo por otro lado y para nosotros la cagó. Sin dejar de ser una obra aceptable actualmente. Pero el inicio de esta obra es espectacular. De Nuestra salvaje juventud. Los primeros tomos son buenísimos. Son muy buenos. Tal como decía creo que la Josemi. Que decía, esta obra me llama por los autores pero no por la obra en sí. Yo creo que estoy en ese mismo mood. Me llama mucho por el pedazo de dibujo que tiene Nao Emoto. Me llama porque Nishioishin es un guionista más que consolidado y exitoso. Pero la temática en sí a mí no me gusta. No sé si quieres leer de qué va. Erizuca de 10 años posee poderes mágicos. Concretamente está especializada en hechizos de agua y de tiempo. Junto con Kisutaka, un chaval tan inteligente como ambicioso y seguro de sí mismo, busca a su padre investigando los casos extraños que tienen lugar en la prefectura de Saga, donde desapareció dos años atrás. Y el motivo por el que se ha trasladado allí desde la vecina Nagasaki, el reino de la magia. En su búsqueda, ambos se las verán con personas que usan la magia para sacar provecho propio. Pero, ¿quién les ha enseñado a usarla? ¿Qué les ha pasado con las brujitas, no? Sí. Ha pasado algo, ¿no? Muy top con las brujitas. Ha pasado. No sé, la trama me da mucha pereza, la verdad. A mí también, pero es que Dios, mirarle el dibujo, por favor. Sí, es que el dibujo es espectacular. Es que este señor, que alguien decía el tema de... No, esta señora, nada de moto, la de dibujo. Ah, es verdad, esta señora, sí, sí, sí. Que alguien decía... José, a mí me gusta mucho la definición. Típica trama de anime random de temporada promedio. Literal, sí. Que alguien decía el tema de Bakemonogatari, ¿no? Y a ver, sí es cierto que yo lo leo por el dibujo y porque Bakemonogatari en su momento, pues bueno, fue una obra que me gustó en el anime, ¿no? No es como... Tengo mis críticas, por supuesto, yo creo que la mayoría de gente que haya visto el anime entiende por qué tengo mis críticas, pero aún así me hacía ilusión como tenerla, no sé, era como un ansío esto. Pero no es algo como que yo recomiendo en exceso, porque creo que no es algo que a todo el mundo le vaya a gustar, básicamente. Entonces, si te has leído lo que te has leído y no te ha gustado, no crees que case del todo contigo, yo creo que no es que más adelante vaya a cambiar totalmente como para que te vaya a llamar. Yo creo que has leído bastante, ¿eh? Sí. Lo digo como dato. Y esto, pues sí, el dibujo me parece una fantasía. Estoy en modo brujita y, well... Pero bueno, ¿cuántos tomos tenía esto? Estaba abierta, si no recuerdo mal. Sí, está abierta. Es que esto es un problemón. Yo, sin saber cuántos tomo ni nada, yo no lo veo. No, porque miren Back of the Monogatari, que se nos está haciendo ahí eterna. Así que, bueno, en general, esta tampoco la vamos a hacer. Yo creo que, mira, ahora llegamos a una que yo creo que... Billeteras contentas. De momento, yo creo que todas las que hemos visto, de primeras no las vamos a hacer seguro. Lo más probable es que, a menos que salga una edición espectacular y compremos el primer tomo para contaros qué tal, o la leamos por Manga Plus, en el caso de Witch Watch. Sí, lo típico que nos preguntan mucho, pues claro, si nos preguntan mucho, mucho, cae el tomo. O si vemos alguna oferta, etcétera, que no es probable con los tomos tan nuevos, pero bueno. Entonces, de primeras no vamos a comprar las que hemos hablado, pero esta sí va a caer, que es Imacaco. Va a caer primero... Esta si fuese en seis tomos y abierta, también caía. Sí, es verdad. Iba a decir, es un tomo y, claro, es más accesible porque es solo un tomo, etcétera, pero tiene razón Laura. Si esto fuese seis tomos y abierta, también caería. Así que no nos escondamos en el monotomo. Queremos más de Daruma Matsura, ya hemos dicho, la autora de Kasane, que es un manga que hemos justo acabado ahora, antes de la subida de Milky, de precios, antes de que suban todos los precios. Entonces, una autora súper interesante, que debutó en Kasane y que queremos ver qué otras cosas tiene que ofrecer. Y en este caso, incluso la temática también me parece chula, ¿no? Me gustaría pensar justamente que este tomo uno es una nueva apuesta por ella y que si funciona bien, porque yo creo que Kasane no había funcionado en exceso, ¿no? Pero que si funciona el tomo, se atrevan con la nueva o algo de la autora, por favor, porque es que es maravillosa, ¿no? En el caso del tomo este, pues... La vida del profesor Tsurumi ha dado un vuelco desde que una inundación se llevó por delante su casa y acabó con la vida de su prometida. Desde entonces tiene la habilidad de ver imágenes de sitios que ya no están ahí. A su cargo se encuentra Ima, una muchacha que siempre lleva auriculares porque es capaz de escuchar el sonido de los muertos. Ambos comparten una inmensa pena y un don que los hace infelices, pero... ¿Y si al combinarlos...? A mí también el dibujo de esta autora me parece súper chulo. Tiene un aire... Es verdad que en esta imagen no se aprecia, pero en Kasane... Me daba un aire como de clásico, pese a que era un dibujo moderno. Era algo muy peculiar. Ya cuando la hagamos resina a Kasane completa, que yo creo que sería en vídeo lo más acertado, hablaremos de ello. Pero tiene un estilo de dibujo peculiar, la verdad. Y esperemos que esto sea lo que comentaba Laura, ¿no? Una forma de volver a rescatar a la autora y poder que nos llegue el resto de cositas que tienen. A ver si con esto lo podemos tener. Y decía Nat, yo esperaría ver que nos comentáis. Yo creo que esto incluso podría llegar a ser club de lectura, porque es una autora que igual merece conocer y que la gente la conozca más. Y justo pues siempre es más difícil cuando tenemos solo series largas, porque los club de lectura sabéis que hacemos solo un tomo. Así que este podría ser una buena forma de descubrir a esta autora un poquito y conocerla un poquito más. Y ver qué nos puede contar en este manga, que ya digo, a mí la sinopsis me llama, la verdad. Es lentita, dramática, pero me gusta el tema de la combinación de poderes, etc. Vamos con la next. Uruwashi no Joy no Suki. Vale, esto yo creo que es igual la más, la que más nos ha llamado después de la anterior, ¿no? Sí, 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 esto, esto, es que me llevan muchísimo las portadas, se lleva hablando mucho de esto. Yo sé que esta en verdad es más de Kevin que mía, pero esto pasó con... De hecho me ha sorprendido cuando me ha comentado, ah, esta la quiero, tal, y después leo la sinopsis y digo, guau, yo también la quiero, claro que la quiero, pero... Pero a Kevin le pasó con Mars, me dijo, me parece raro que hayas sido tú la que haya tirado por Mars cuando es una obra muy yo. Y yo sí, pero es verdad que en Mars hay como algo, un toque con el tema de la salud mental y no sé, y el dibujo, no sé, me llamó mucho Mars. Entonces yo siempre tengo como excepciones. Que se le está pegando, que se le está pegando el romantiqueo, que no se engañe, que lo siguiente es que Minitodoque y ya empalagosismos y ya cuando le roce la mano se va a poner roja. No, no, a ver, esta llevo tiempo con el... y eso, bueno, nada. Cuatro tomos y abierta, eso sí, y si quieres leer de qué va. Y es que mira qué dibujo. Es que es muy bonito. Yo y Takiguchi estudian el Instituto Kodan, donde debido a su cuerpo alto y esbelto, así como su rostro de galán y su actitud distante y reservada, recibe el apodo de príncipe y la admiración de las chicas. Es como tener en clase al protagonista de un manga romántico, solo que, bueno, Joy es una chica y todo eso no le hace mucha gracia. Conocer a Ichimura, un chico con aspecto de rebelde que ha llegado recientemente al instituto y al que también apodan príncipe, hará saltar por los aires su corazón. ¡Ah! ¡Ah, que no es BL! ¡Nani, nani! ¡Nani, nani! Es lo mismo que dijo Kevin. Dijo, ¡ah, que no es BL! Y yo, ¡no! ¡Nani, nani! Veremos, porque esta sí que yo creo que caerá. Es que las portadas son por ser una maravilla. Me encanta. Bueno, pues ya está. Sí. Una autora que era pedida. Yo sé que hay otras obras de la autora que le interesan a la gente. Entonces, veremos, ¿no? Probablemente Milky es una editorial que le gusta apostar de nuevo por los autores que han sacado. Lo han demostrado, desde luego, aquí. Incluso con obras que quizá ya nadie se acordaba de ellas, de su catálogo. Han vuelto a apostar por estos autores. Entonces, entiendo que si esto funciona, pues traerán más cositas de la autora, ¿no? Si es cierto que está abierta, entonces pedimos. Que, por cierto, me vengo arriba porque son con 8.50, entonces va a tener este formato. Por lo tanto, es más asumible siendo la abierta, ¿no? Yo voy a intentar elegirlas así también ahora. No, no. Esta y la anterior yo creo que son las dos que nos vamos a hacer. Sí. Ahora vamos a ver el resto de BLs, que yo ya adelanto, que yo creo que de primeras no vamos a hacer. No. Pero no porque no nos llamen, porque nos llaman, pero porque ahora mismo monótomos BLs... Hay uno en concreto que me llama mucho. Bueno, hay una serie más grande. No todos son monótomos. No, hay uno que a lo mejor puede caer, pero como creo que es un monótomo, en algún momento puede caer. Sí, pero el problema es que monótomos BLs hay 2.000 ahora mismo y todos parecen súper interesantes. Ya. O sea, bueno, no todos, pero yo qué sé, de 2.000 hay muchísimos que parecen muy, muy interesantes. Por lo tanto, priorizas, porque al final no te vas a comprar 20 shonens, ¿no? Pues es lo mismo en ese sentido. Por eso no nos interesa, no porque la obra no nos interese, sino de cara a que hay mucho ahora mismo y nos interesan muchas. Por lo tanto, no es algo que... Confuso primer amor sin... No, primero, ondorster. Esta es la que más me llama a mí. Me llama porque... ¿En serio? A mí no. Vale, porque es adulta. Bueno, es una autora que combina un poco la publicación en Japón con Corea del Sur. Y eso es otra de las razones por las que me llama, porque en realidad es una autora surcoreana que está publicando Japón, no nos llegan tantos BLs coreanos. Entonces, al final esto es como un poco un BL japonés, pero que viene al final de una autora que originalmente es en Corea. Y por eso me llama la atención, ¿no? Porque creo que también es echarle un ojo al mercado surcoreano sin hacerlo del todo. Así que, por esa parte, me llama la atención. Y entre eso, y que es adulto y que el dibujo me gusta, pues yo creo que este sí que, quizá esperando un poco cuáles son las reseñas de él, porque sí hay que hay una de las que vamos a ver que sí que me voy a hacer sí o sí. Tendré que esperar un poco de lo que cuentan, ¿no? Porque aunque sea un tomo único, pues... A mí... Son dineros. Este no me llama porque las diferencias de edad no me suelen gustar. ¿Ah, es diferencia de edad? Sí, hay una diferencia de edad. Claro, yo sabía que cuando ha dicho me llama mucho, digo que es raro porque a ella también. Sé que a ti tampoco te suelen gustar mucho. De hecho, así en general, me viene a la cabeza, Amores cuando cesaba lluvia, los tomos que llevaba leídos, porque todavía no la tenemos completa, los primeros que leí, me pareció que lo llevaba bien, pero es una de las razones por las que yo tardé mucho en leerme esa obra. Y cuando la empecé me gustó porque lo llevaba muy bien. Entonces, se puede llevar bien en la temática. No lo sabía, porque como no lo pone la... ¿Dónde es? Aquí lo pone. Y pese a la diferencia de edad entre ambos, conforme más se acerca él, más fuerte es lo que siente. A ver, Jimmy es un joven carterista que actúa en el metro hasta que un tipo lo detiene en plena acción. Como venganza, Jimmy se mete en su casa cuando no está para robarle todo lo que tenga de valor. Pero una vez allí descubre que se trata de un ex policía. Es que me encanta eso. Aunque abandona la casa sin llevarse nada, se interesa por ese hombre y pese a la diferencia de edad entre ambos, conforme más se acerca él, más fuerte es lo que siente. Claro, pero no sabemos la edad, ¿no? Son adultos. Sí, son adultos. ¿Cuál será la diferencia de edad? No digo, a ver, no estoy diciendo que la diferencia de edad no me va en cuanto a que lo considero turbio, que obviamente también lo considero turbio cuando la diferencia de edad es en temas adolescentes, etc. Sino que no me va en general la diferencia de edad... Es 25 y 45. En Queen and the Taylor hay una diferencia... Es que en el dibujo no se nota. En The Queen and the Taylor yo creo que es una diferencia parecida y es una relación parecida. Ambos son adultos, pero a mí es una de las cosas que me falló de aquella obra y es algo que me suele echar para atrás. De hecho, en esta... ¿Qué pasa con su amor que no encaja? Que sacó Daiba, el monotomo este de tres historias de amor. A mí las dos primeras me gustaron mucho, son amores adultos también. Las dos primeras me gustaron mucho, la tercera no me gustó tanto porque era una relación de adultos también, pero con diferencia de edad. Normalmente no creo... O sea, la mayoría de obras que he leído con diferencia de edad no me parece que esté... No conecto con la conexión entre los personajes. La veo un poco falseada, siempre un poco artificial. Y en este caso, pues es algo que le tengo miedo. Y ya pues tengo experiencias anteriores. Siempre voy ya con una expectativa baja. Y pues bueno, hay casos como Amores cuando cesa la lluvia, que los dos primeros tomos estaban muy bien llevados, pero no va por ahí efectivamente. No va por nada. Entonces, a mí eso ya me tira completamente para atrás. Dice Nat que se la ha ido por escase y le gustó mucho. Habrá que ver si la obra se la acaba comprando, pues la leeré o que me comente ella. Me echa un poco para atrás eso, ¿no? Es que me ha hecho gracia el tema de lo de... Pero a mí de primeras me molesta. Es algo que no suelo conectar mucho con este tipo de obras. Es que yo, claro, yo había visto... En plan, no lo había notado como diferencia de edad tal cual porque además vi el dibujo y no se nota en absoluto. Y la portada tampoco, parecen completamente de la misma edad. Entonces dije, pues, no sé, pensé que era un dato como random, ¿no? No de que fuese una diferencia de edad como tal. Si es verdad que eso me echa un poquito más para atrás y teniendo en cuenta el tema del tomo único... Well... Kevin siempre deprimiéndome. O sea, a mí el tema de la diferencia de edad es algo que me atrae como tema. Es decir, si está bien llevado. No es un tema que me parezca malo, pero tiene que estar bien llevado. El problema es eso, que normalmente me he encontrado con chascos. Y el jardín de las palabras, yo creo que en este caso es un anime, por supuesto, de Makoto Shinkai. Yo diría que es mi peli preferida de Shinkai, incluso por encima de Your Name. Y dura 40 minutos solo. Y yo creo que lleva muy bien ese tema, en ese caso, por ejemplo. Y creo que Amor cuando cesa la lluvia también lo lleva parecido a... También es verdad que al final Amor es cuando cesa la lluvia, que trata de algo un poco diferente en ese sentido. Sí, claro, el salir de las palabras también. Claro, también tienen tiempo para desarrollarlo, ¿no? Aquí yo dudo que en un tomo único eso se vaya a desarrollar en exceso. Yo soy escéptico ya con esta. ¿Es que la portada es tan bonita? Sí, sí. Es verdad. Pero yo soy escéptico con la diferencia de edad, me sabe mal. Bueno, ya veré. Bueno, con el siguiente. Ahí está, la portadita es muy bonita, la verdad. Yo creo que la gente que le guste este tipo de obras estará contenta. Y hacerlo por la portada me parece una maravilla ahí puestita. No son los BLs que yo esperaba, porque yo estoy esperando The Summer of Hikaru Dai. Ese será el momento en el que yo chille. Estoy completamente loca con ese BL. Lo necesito ya, Hikaru Dai. Creo que si me gustara mucho el BL, este sería uno de los que pondría en portada. Pero la verdad es que la portadita me gusta mucho. El dibujo me parece muy lindo. El dibujo es muy bonito. Pero, bueno, otra vez un tomo único y tal, pues nosotros tenemos ya bastantes... Este es de los que más me llama. Y no lo es, lo sabía. Pero bueno, dentro de lo que es un tomo único que me llaman, muchos BLs tomos únicos, y ya tengo algunos en las tonterías sin leer, pues es que no vamos por más, ¿no? A raíz de cierto incidente durante su infancia, la amistad recién nacida entre Yosuke y Shu acaba abruptamente. Ya adolescentes, la relación entre ambos es inexistente, pese a ir al mismo instituto. Sin embargo, cuando Shu se traslada a casa de su abuela en el mismo barrio que vive Yosuke, poco a poco ambos se van abriendo al otro. Hasta dejar salir sentimientos guardados durante demasiado tiempo y que agitan por completo su relación. Suena bien, la verdad, suena bien. Suena muy Kevin. Sí, es que el dibujo ese me gusta mucho. Sí, el dibujo está muy bonito y la portada y todo. Pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente. Hemos dicho que solo nos llamaban dos. Blue Sky Complex. Este no me llama, pero nada, nada, nada. A mí la verdad es que no. Y mira que soy el que siempre está pidiendo más BLs largos y siete tomos y abiertas, pero es que no me llama. No, no me llama nada, 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 nada. Lo siento mucho por la gente que esté contenta, porque a nosotros sí que no. No entiendo, no me gusta. No me gusta el dibujo y no me llama de por sí la obra, ¿no? Pero yo creo que a la gente que le gusta el BL y que está esperando por obras abiertas de Voice Love, está súper contenta, ¿no? Ahí está Nat también que le llama. Es el tipo de BL simple que me encanta leer. Yo sé que hay mucha gente que está contenta con esto y obviamente estoy feliz, la verdad, porque apuesten por obras largas. Es una portada un poco panini barra ibrea, ¿no? Sí. Y le pegaba. No es una portada muy milky, ¿no? El dibujo está muy chulo. Sí, es verdad. Narasaki, en su búsqueda de un lugar donde poder sentarse a leer plácidamente, acepta la propuesta de su tutor de encargarse temporalmente de la biblioteca del instituto, aunque a cambio deberá vigilar allí a Terashima, un estudiante conflictivo, conforme ambos pasan los días, juntos y en silencio. Narasaki empieza a sentir curiosidad por el misterioso chico, sobre todo tras ver cuáles son sus lecturas. Si quiere acercarse a él y conocerlo mejor, deberá hacerlo antes de que lleguen las vacaciones de verano, momento en el que finalizará el castigo de Terashima. Bueno, bueno, bueno. A ver, el te tienes que encargar de vigilar al malote, lo hemos visto como un millón de veces, ¿no? Es una trama que a todos nos encanta, está claro, ¿no? Y de hecho ahora el tema de la biblioteca y todo me recordaba un poco al primer tomo de Mars. Ah, sí. Vibras, también el típico, el monstruo al lado y mil obras más. Y la verdad es que era como tan genérico y ya tengo varias obras de ese estilo que era como no me llama, pero la verdad es que esta escena que ha puesto la obra del morreo, madre mía, ¿no? Bueno, el morreo me ha calabrado un poco. Igual, igual pues no la descarto tan rápido. La he descartado muy rápido, pero el morreo ese, ¿hola? Ahí hay una tensión, está muy bien dibujado, ¿eh? Hay una tensión fuerte. ¡Mira, qué guay! Mira el malote ese. Eso me gusta. Si os gustan las historias que narran la vida de una pareja a lo largo de los años. Eso está muy guay porque no lo solemos ver tanto, ¿no? Sí, ya lo veo. Bueno, no sé, esa mirada penetrante antes del morreo y le come toda la boca. Pene. No sé, suena bien, la verdad. No lo tenía yo tan ubicado, pero... Venga, Kevin, súbete al carro. Pero lo había descartado, pero... Mira cómo me dan, dan ganas de besar. Y lo sueltas y en brazos. Esa comida de boca ha sido interesante. Así que, bueno... ¡Madre mía! Paseos al siguiente. Next. Esto cae segurísimo. O sea, ya se los puedo decir. Es una obra que me llamó muchísimo desde el monotomo yo lo tengo. Me encanta el dibujo. Es una maravilla. Estoy muy contenta con esta reedición de Canis por todo lo que pasó con la editorial. No me pillé los otros que había, el uno y el dos, justamente por lo que había pasado. Estaba esperando por la reedición. Me encanta el dibujo de Canis. Me gustan mucho los personajes, pero es que, de verdad, sobre todo lo que me gusta es el dibujo. Estoy completamente enamorada del dibujo. Y eso me permite seguir cualquier tipo de historia. Encima ahora aparece un papi chulo rubio con barbita. Interesante. Me quedé muy cao porque yo pillé el monotomo de Canis porque mi vendedora de manga en Gran Canaria me dijo que la obra no se notaba que no continuaba. Es mentira. Me timó completamente. Es la mayor timada que me han pegado. La obra no avanza. O sea, básicamente conocemos, vemos cómo se conocen ellos, pero la obra se queda completamente abierta. O sea, es como, vale, ¿y ahora qué pasa con ellos? O sea, realmente se nota en el sentido de que normalmente en un monotomo de VL vemos cómo se conocen. Y si es una obra que tiene mucho contenido para adultos, un contenido así, subidito de tono, pues hay dos opciones, ¿no? Que solo tengamos una escena al final porque todo el tomo se ha basado en contarnos sobre la pareja, de cómo se han conocido, o cuál es el background que tienen para que entendamos un poquito el tipo de relación. Y al final nos encontramos con esa escena subidita de tono. O es un tomo que justamente lo que quiere es explorar esas escenas. Y desde el principio nos las vamos a ver, pues con la relación un poquito a nivel sentimientos y tal, pues menos entendida, ¿no? Porque hay muchas más escenas explícitas. En el caso de Canis justamente está muy centrada en entender a ambos, ¿no? Incluso ya no solo, y esto es algo que, claro, es que en un monotomo no lo puedes... Vemos mucho la vida de ellos sin estar juntos. Eso ya te dice que la obra se va a quedar... Le falta chicha, porque es que es eso, en el primer tomo vemos un poquito de interacción entre ellos, pero es que también vemos lo que van haciendo ellos en su vida, ¿no? Entonces, se nota, se nota. Nunca recomendé Canis como monotomo, porque se nota que al final es abierto y yo quería saber más de esta gente. Entonces, quiero muchísimo la reedición, habrá que recomprárselo y contenta con el monotomo me quedaré. Y ya está. Se termina en el 7, dice Darko. Anda, mejor. Me has dado una alegría, Darko. Me has dado una alegría, se termina en el 7. ¡Qué maravilla! ¡Toma! Pues entonces me la hago de seguro. ¡Ay, qué contenta! ¡Muchas gracias! ¿Por qué ponen la abierta? Lo podrían haber puesto en plan cerrado, ya. ¡Toma! ¡Qué alegría me han dado! Yo pensaba que iba a estar 20 años haciendo Canis, pero no. ¡Tiraron! ¡Tiraron! ¡La, la, 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 la! ¡Maravilloso! ¡Taca, taca! Eh, vale. Y con esto acabamos Milky. Esto es todos los tomitos que han salido Milky, así que en definitiva realmente los que vamos a hacer, yo creo... ¿3 de 9? Sí, son Canis... ¡Oh, esto nunca había pasado, eh! Normalmente era 8 de 9. No, no con Milky. Canis, el monotomo de Imakako, de Daruma Matsura y Urugashi no Joy no Tsuki. Estas son las series que vamos a hacer. Una abierta y dos cerradas. Ya sé. Bueno, y después tenemos una licencia de Héroes de Papel, que es un poco... No es manga. Es un poco especial, no es manga. It's not. Que es Historia del Manga Moderno, del 52 al 2020. Bueno... Reticentes. Esta no ha obra de Héroes de Papel, no ha manual de manga, ya sabéis que hay varios publicados en España, y yo creo que sí que es verdad que hay varios, pero hace tiempo que no se publica uno nuevo. Bonito. Y actualmente yo creo que hay más gente que le interesa conocer más del manga. Es decir, el boom del manga este que hablamos, pues cada vez hay más lectores, y cada vez hay más gente, bueno, lo hemos visto aquí, que muchas veces nos habéis preguntado pues qué libros sobre manga tenemos. Cada vez hay más gente interesada en tener un librito de estos para consultar y para leer un poquito de Historia del Manga. Nosotros probablemente lo tengamos, pero de cara a hacer reseñas literalmente y hacer contenido, y por ser un poco completistas, porque tenemos yo creo prácticamente todos los libros sobre manga, nos falta alguno, tipo la cultura, el de Oriol, este no lo tenemos, es verdad, el de la cultura manga. Pero tenemos la mayoría que han salido en España, más por completista que por otra cosa, porque la mayoría pues son muy repetitivos, hay algunos que son bastante malos, los que son buenos de hecho son escuetos, justamente, y en este caso yo soy muy escéptico. Ya digo, lo tendremos por ser completistas y por hacerle reseña y por hablaros y pues a lo mejor recomendaros, porque los otros que hay normalmente están la mayoría descatalogados, son más difíciles de conseguir. Entonces, también la edición es bonita de este. Somos escépticos básicamente porque, bueno, dilo. Sí, iba a decir que somos escépticos, iba a decirlo, pero que somos escépticos porque creemos que se va a repetir exactamente lo mismo de siempre. Es decir, este no va a ser un manga que aporte nada nuevo a lo que no se han dicho, ay, perdón, un libro que aporte nada nuevo a lo que han dicho otros libros, creemos. Hemos visto que tiene una parte de Historia de Japón resumida, que bueno, pues es un poquito por rellenar al final, ¿no? Y en este sentido, además, particularmente, coge del 52 al 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que coge a partir de Osamutezuka y del boom del manga. Precisamente lo más interesante o lo que más podría interesarnos a nosotros es un libro que ahonde un poco más en el pasado. Y de hecho, eso es lo que siempre suele ser un poquito más escueto o más por encima. Cuesta, cuesta encontrar. Y el manga moderno, ¿qué esperamos que sea esto? Bueno, pues un poquito lo de siempre, ¿no? Hablar de la industria del anime, hablar de Osamutezuka, hablar de el shoyu, las revistas, un poco de ese momento del auge de las revistas semanales. Sí, hace como un recorrido que me gustaría pensar que sí, respecto también a la creación de lo que es el shoyu y todas las autoras, incluso autores, o sea, realmente no he visto tantos libros que ahonden bien a este tema, ¿no? No creo que ahonde. Claro, habrá que verlo. Le queremos echar un ojo por si realmente cuando nosotros nos preguntan a ustedes oye, un libro, ¿qué tal? Pues si realmente este serviría a nivel general para entrar un poco en el mundillo o si preferíamos recomendarles otro. También está el tema que pone historias en la S entre paréntesis, que no sé si se va a referir precisamente a hacer más fichas de mangas que otra cosa, pues hablar del típico. Y claro, la cuestión de esto es que dices, pero puede que te sorprenda y puede que sea original, pero el título es muy restrictivo. ¿Y qué quiero decir con eso? No son autores de aquí, ¿verdad? Creo que sí. No son españoles, que me sonaba que no. Si tú ves Historia del manga moderno y quieres hacer un libro sobre Historia del manga moderno, te estás autolimitando a contarlo de siempre. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un libro de Historia del manga moderno sin hablar de Tezuka, sin hablar de Akira Toriyama, sin hablar de Akira, de Otomo, sin hablar de lo típico, sin hablar del soyo en general, pues un poco la revolución del soyo, sin hablar de las revistas semanales. Es decir, no puedes hacer la Historia del manga sin mencionar todo eso, y todo eso te rellena el libro. Por eso parece, o nos da la sensación de que va a ser repetitivo, porque hacer un libro solo de Historia del manga moderno te obliga a centrarte precisamente en los hitos, que son los de siempre. Son franceses. Son los de siempre. Los autores son dos autores franceses, Mathieu Pinon y Laurent Liv. Bueno, en verdad esto será Mathieu Prenon Laurent Livaud. Y eso, que ni siquiera se han contado con autores en España. Que bueno, también es como una idea que se tiene de que en España... Bueno, en España... Hay ahí. Ya han salido de España, pero... Pero yo creo que actualmente podría salir algo interesante si sucediera un recopilatorio de muchas más figuras y hubiera como un control mucho más de lo que se publica, ¿no? Incluso... Yo veo interesante un intento de que entre todo, ¿no? Algo de diferentes autores, ya no solo de España, sino también que se contara, por ejemplo, con gente en Francia y tal, y diferentes... En ese sentido, el de Panini me gustaba porque tenía como diferentes artículos. En plan, no era como una persona sola, sino que... El TV al manga. Exacto. No había como un autor solo, sino que, a lo mejor, si había una persona que se dedicaba a divulgar sobre Shoyo, pues justamente el artículo lo había creado alguien que conocía más o menos sobre el tema, en el tema de la historia del manga. Yo recuerdo, estaba Tamar Bernabé por ahí también. Si no recuerdo... Una obra colaborativa. Exacto. O sea, una obra. Colaborativa, sí. En el que hubieran, pues, diferentes figuras, ya sea desde España y desde otros lugares. Sería como muy interesante. Al final, realmente, cuando buscas un libro académico y los grandes manuales en la mayoría de disciplinas son colaborativos y con un coordinador. ¿Por qué? Porque tienes expertos en todas las minimaterias, ¿no? Es lo que buscas. Y entonces, sí, me parece interesante que se hiciese alguna obra así, nueva, de manga. Pero bueno, veremos qué tal nos cuenta. Igual estamos totalmente equivocados. Pero ya las páginas que hemos visto nos ha llamado a lo mismo de siempre, lo que repiten todos los libros que hay sobre manga. A ver, me gusta lo que tenga ese esquemita de la historia de Japón. Sí, estaba bonito. Algo no aportará, seguro, ¿no? Mínimo es súper bonito. Sí. La verdad es muy lindo. Y os comentaremos qué tal. Le echaremos un vistazo y le hablaremos con propiedad de él, ¿no? Porque estos son como las primeras impresiones luego de ver imágenes y nuestra experiencia con muchos libros, porque tenemos muchos, ¿no? Y que son como todo el rato lo mismo. Así que espero que no, que aporte algo. Es que incluso en otros idiomas, porque tenemos algunos... Sí, sí, claro. No hablamos de en español. Ingleses, yo, bueno, digitalmente incluso tengo alguno de Estados Unidos. Tenemos uno que es traducido, pero que está de una autora francesa japonesa. Sí. Y todos se autorreferencian. El más nuevo referencia a todos los otros. Todos se autorreferencian, todos se autocitan y todos más o menos es lo mismo. Con que tengas uno, te suple completamente. No necesitas tenerlos todos para nada, para nada. Menos nosotros que estamos mal de la cabeza. Sí, bueno, una obsesión que nos dio. Pero sí. Chiquitinas, muchísimas gracias por el... También tenemos los Brain. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya. Muchísimas gracias por el directazo de hoy. Nos han dado un montón de apoyo. Muchas gracias, pero la verdad es que no nos esperábamos, en plan, yo creo, el directo de hoy también. Era como un directo un poquito más relajado y tal. Así que muchísimas gracias. ¡Año! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!